Vamos a preparar unos niciotes de pollo. Aquí tenemos ya 10 piezas de pollo, tenemos pierna y alitas, ya las lavamos. Aquí están los condimentos, son 5 dientes de ajo, una cucharada de cominos, una cucharada de orégano, media cucharadita de pimienta, una cucharada de tomillo seco, media cebolla, 2 cucharadas de consome de pollo, 5 hojas de aguacate y tenemos 2 cucharadas de axiote del rojo. También vamos a necesitar 5 chiles pasilla negro de los anchos y 7 chiles guajillo y los vamos a asar. Ya que están asados los vamos a poner en agua hirviendo por unos 5 minutos. Allí los vamos a dejar unos 5 minutitos para después molerlos. Ya pusimos nuestra vaporera y le vamos a poner unas monedas para saber cuando empiece a hervir. Ya sacamos nuestros chiles del agua, los pusimos en la licuadora y vamos a comenzar a agregar nuestros ingredientes. La pimienta, el tomillo, los cominos, el orégano, el ajo y nuestra cebolla. También le agregamos nuestras 2 cucharaditas de axiote. Vamos a colar nuestra salsa. Yo agregué poquita más agua para molerlo. Ustedes también lo pueden hacer. Vamos a colar nuestra salsa. Después de colada la vamos a poner a hervir aquí por unos 3 minutitos nuestra salsa. Y aquí vamos a agregar nuestro consome de pollo. Está lista nuestra salsa. Vamos a poner todas nuestras piezas de pollo. Aquí las vamos a dejar. por más o menos una hora y media o dos si gustan también. Está muy bien. Aquí están. Las vamos a tapar. Para ponerlas una hora y media. Tenemos dos pedazos de aluminio y vamos a, para hacer nuestras bolsitas, para poner nuestros pedazos de pollo en la vaporera. Así es muy fácil. Y les van a quedar más o menos así. Ya que después de dos horas vamos a ponerlas en nuestras bolsitas. Una ala y una pierna. Y vamos a agregar de la misma salsa. Ya ya vamos a ir acomodándolos. Tapamos nuestra olla y la vamos a dejar por una hora y vamos a revisar a ver qué tal van. Después de una hora y media, ya sacamos nuestros misiotes. Ah, y se me pasó decirles que aquí esta es la hoja de aguacate. Le pusimos a cada bolsita de aluminio que hicimos. Vean qué suavecito nos quedó. Y lo vamos a acompañar con una sopa de arroz. Gracias. 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 Gracias.